Se que te han dotado tantas cosas hoy de mi Que juego con amores, que paso la vida así Gozándome el momento en que pueda ser feliz Pero nadie sabe lo que sucede aquí He sufrido y he llorado, he recibido desencantos Pero tú no pagarás por lo que has sido de mí Lo que quiero es demostrarte que eres lo más importante Y en esta canción te di que mi amor es para ti Dame una oportunidad Cuando quieras hazlo ya Mira que es amor sincero Y cuando me pego lo hago de verdad Dame una oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano y así caminaremos juntos a la eternidad He sufrido y he llorado, he recibido desencantos Pero tú no pagarás por lo que has sido de mí Lo que quiero es demostrarte que eres lo más importante Y en esta canción te di que mi amor es para ti Dame una oportunidad Dame una oportunidad Cuando quieras hazlo ya Mira que es amor sincero Y cuando me pego lo hago de verdad Dame una oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano y así caminaremos juntos a la eternidad Solo quiero una oportunidad No me digas que no Una oportunidad de amarte Y también de mostrarte Solo quiero una oportunidad No me digas que no He sufrido y he llorado Porque tú no estás a mi lado Solo quiero una oportunidad No me digas que no Mira que es amor sincero Y caminaremos a la eternidad Solo quiero una oportunidad No me digas que no No te arrepentirás No te arrepentirás Porque yo te sabré amar No te arrepentirás Alvin Fribe Alvin Fribe ¿Está bien ahí? Dime Blanco Y entonces No te arrepentirás 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 Gracias por ver el video.